Un nuevo tiempo comienza a nacer Tiempo de crecer y de nada temer Muchos se fueron esperando a Jesús Pero muy pronto ya veremos su luz Pues las señales muestran cada vez más Que triunfante vuelve en gloria a reinar Es la esperanza de verlo volver Lo que motiva nuestro caminar Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a buscar Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a buscar Este es el tiempo de la juventud Tiempo de ir a Él al pie de su cruz Los que quedamos levantemos la voz Y proclamemos que no hay un salvador Es el momento de unidos predicar Que triunfante Cristo viene a reinar No desmayemos, pues el día vendrá Y lo veremos, pues el día vendrá Queremos ver, queremos ver Queremos ver, queremos ver A Cristo en las nubes que nos viene a Cristo en las nubes que nos viene a buscar Al venir a tu presencia Buscándote, en tu santuario En tu santuario Te encontramos, oh mi Dios Por tu divino Espíritu Te podemos contemplar Y por eso exclamamos Que es tan grande tu poder Oh Señor Es tan grande tu amor Abba Padre Tú eres digno de honor Y a ti nos damos Y a ti nos damos hoy Es tan grande tu poder Oh Señor Al venir a tu presencia Buscándote Señor En tu santuario Te encontramos, oh mi Dios Por tu divino Espíritu Te podemos contemplar Y por eso exclamamos Que es tan grande tu poder Es tan grande tu poder Oh Señor Es tan grande tu amor Oh Señor Es tan grande tu poder Oh Señor Es tan grande tu poder Oh Señor Es tan grande tu amor Oh Señor Amba Padre Tu eres digno de honor Y a ti nos damos hoy Y a ti nos damos hoy Queridos amigos Es un privilegio Nuevamente estar con ustedes En este nuestro cuarto tema De la serie Cristo en el santuario Y nuestro tema En esta oportunidad Lleva por título ¿Dónde están tus pecados hoy? En el contexto del santuario En el contexto del santuario Vamos a ver hoy Que La Palabra Para perdón de los pecados Que se utiliza Es La palabra Remisión La palabra que Remisión Pero antes Vamos a ver Ahora si el santuario Que el Señor diseño Y que le dijo a Moisés Harán un santuario Para mi Y yo Habitaré En medio de ellos Y este santuario Diseñado por Dios De una manera muy sencilla El tabernáculo Del desierto Aquella carpa móvil Que vimos en el tema De ayer Que Dios vino A acampar Con su pueblo Para resolver El problema Del pecado Pero dijimos también Que Dios no tiene La menor intención ¿De qué? De vivir Para siempre Con el hombre En pecado No Él viene a vivir Con nosotros Para resolver El problema Del pecado Más no para quedarse A vivir eternamente Con el hombre En pecado Por eso dice No me voy a vivir Con ustedes Voy a acampar Por eso el diseño Del santuario Era de carpa Sin embargo David tuvo El deseo sincero De brindarle a Dios El templo más hermoso Que se hubiera construido Y quiso Y porfió Y reunió materiales Piedras preciosas Oro Plata Todo Y le dijo a Natán Que le iba a construir eso Pero Dios le dijo Oye yo no he mandado A nadie construir eso Y según vimos En el tema de ayer Ese templo de piedra Terminó siendo La perdición Del pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Quitó los ojos De su salvador Para poner sus ojos En el edificio Hermoso De piedras Y mirando las piedras Dejaban de ver Al cordero Y el que nos salva Es el cordero Leímos un texto Ayer que dice Y mirando Como por un espejo La gloria del Señor Somos que Transformados De gloria en gloria Hermanos Nosotros somos transformados Es mirando a Cristo Mirando al cordero No somos transformados Mirando las piedras Mirándonos unos a otros No somos transformados Al contrario Nos entristecemos Nos desanimamos Cuando ponemos los ojos En seres humanos En el predicador En el evangelista Le vamos a ver las fallas Acuérdate Que tenemos esa desnudez Del pecado Mientras Cristo Nos va cambiando Así que mirando Las piedras No seremos transformados Jamás Tenemos que poner Los ojos en quien En Jesús Así que el Señor Le dice Moisés Háganme un santuario Harán un santuario Para mí Y yo habitaré En medio de ellos Y vamos a ver Brevemente Como estaba conformado Ese tabernáculo Ese santuario Que el Señor diseñó Para el desierto El tabernáculo Tenía unas medidas Dios le dijo Debes hacerlo De 100 codos De largo Por 50 codos De ancho Y estaba conformado Por 3 partes 3 partes Ahí tenemos ya Una vista 3 partes La parte exterior Que se llamaba Patio exterior O atrio Y en el patio Ahí donde están Las personas Donde se ven Esas personas Allí alrededor El patio exterior O atrio Allí se encontraban Dos muebles De madera De acacia Pero recubiertos Por dentro Y por fuera De bronce Los muebles Que se encontraban Allí era El altar De sacrificios O el altar De holocaustos Donde moría El cordero Y seguidamente La fuente De agua O fuente De bronce Ahí estaban El altar De sacrificios Y la fuente De aguas En que lugar Se encontraban En el atrio Exterior Lo que sucedía En el atrio Exterior Ahí podían Entrar todas Las personas Y ver lo que Allí sucedía O sea El pueblo Veía como El cordero Moría Y el pueblo Veía luego Al sacerdote Limpiarse Las manos Y purificarse Con el agua De la fuente Pero luego El sacerdote Ingresaba Al tabernáculo En sí Por un velo Y ya no podían Ver lo que pasaba Dentro Vamos a ver La siguiente lámina Donde Nos muestra Ahora El tabernáculo Ya la parte Interior Como si le Quitáramos La cubierta Y allí vemos Que también Estaba dividido En dos partes Todo adentro Era de oro En la parte De adelante De delante Del velo Tenemos que Ahí estaba El lugar Santo Lugar Santo Y detrás Del velo El lugar Santísimo En el lugar Santo Adelante Tres muebles De madera De acacia Pero no cubiertos De bronce Sino de que De oro puro Por dentro Y por fuera Tenemos hacia El lado De la pared La mesa De los panes De la propiciación Una mesita De oro Con doce panes Dispuestos En dos pilitas De seis Y seis Doce panes Luego tenemos De enfrente El candelabro Con siete Candeleros De oro Y el tercer mueble El incensario El altar Del incensario Estaba justo Junto al velo Que separaba El lugar Santo El lugar Santísimo Y en el lugar Santísimo Detrás del velo Solamente Había un mueble Todo de oro Puro Era de madera De acacia Cubierto de oro Por dentro Y por fuera Dos querubines A los lados El arca Del testimonio El arca Del pacto Así que ahí Tenemos Cómo estaba Distribuido El santuario Atrio Con el altar De sacrificios Y fuente De agua Lugar Santo Mesa De los panes Candelabro De siete Brazos Y el altar Del incensario Y detrás Del velo En el lugar Santísimo El arca Del pacto Ahora bien Como les decía Al principio En el tema Del santuario En el contexto Del santuario La Biblia No utiliza La palabra Perdón De pecados La Biblia Utiliza La palabra Remisión Y yo quiero Que busquemos En nuestras Biblias Varios pasajes Rápidamente Libro de Hebreos Capítulo 9 Versículo 22 Hebreos 9 22 Y casi todo Es purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No se hace Remisión ¿Qué palabra Está utilizando Allí? Remisión Sin derramamiento De sangre No hay Remisión Siguiente pasaje Hebreos 9 15 Así que Por esto Es mediador De un nuevo Pacto Para que Interviniendo Muerte ¿Por qué Interviene la muerte? Porque la salvación Es por Sustitución Alguien muere Por nosotros Así que Interviniendo Muerte Para la Remisión De las Transgresiones Que había Bajo el Primer pacto Los llamados Reciban La promesa De la herencia Eterna Ya vemos aquí Dos pasajes Donde dice Que hay La muerte De alguien Que muere Por nosotros Y gracias A esa muerte Gracias a ese Derramamiento De sangre Se hace ¿Qué? Remisión De las Transgresiones Tercer pasaje Hebreos 10 18 Pues Donde hay Remisión De estos No hay Más Ofrenda Por el Pecado Así que Veamos allí Que la palabra Que se utiliza En el Tema Del santuario Para Perdón De los Pecados Es la palabra ¿Qué? Remisión Ahora bien ¿Qué es Remisión? ¿Qué significa Remitir? Ustedes Por ejemplo Reciben Un paquete Un paquete Por correo Dice Mira te llegó Este paquete A ti Y tú dices Para mí ¿Quién Remite? ¿Qué es lo que Estamos queriendo Decir? ¿Quién Remite? ¿Quién Lo Envió? Así que La palabra Remisión Quiere decir Enviar Así que Los textos Que hemos Leído Lo que Dios Nos está Diciendo Es Sin derramamiento De sangre No hay Remisión De los Pecados O sea Sin derramamiento De sangre No hay Envío De los Pecados Así que Según la Biblia Y el tema Del santuario Nuestros pecados Son enviados A algún lugar ¿Está bien? Ejemplo Hay un caso Hay un caso En la Biblia Que Lo vimos Ayer El tema De David Cuando adulteró Con Betsabe ¿Se acuerdan? Y él trató De tapar La desnudez De su pecado Tejiéndose Las hojas De higuera Buscando Cómo tapar Eso Para que no Se dieran Cuenta Del adulterio Así que Invitó A Urias A venir Y que vaya A su casa No fue Entonces Le dio vino Y dijo Ahora si Vaya a su casa Y como no fue Entonces Terminó Mandándolo A matar Casándose Con Betsabe Para que Cuando el niño Naciera Ya estaba Casada con él Y no había Habido adulterio Y nadie Se dio cuenta Pero las Delantales De higuera No tapan La desnudez Así que El profeta Natán Vino un día Y yo quiero Que retomemos La historia En el libro De segunda De Samuel Segunda De Samuel 12 13 Segunda De Samuel Capítulo 12 Y ahí está En el versículo 13 Cuando Natán Le dice De aquella Historia Del hombre Que tenía Una cabrita Y el otro Vecino Era muy rico Y tenía Muchas ovejitas Y recibió Un visitante Ilustre Y le quitó La ovejita A este Lo mató Y le hizo La ovejita En un En un banquete A este Visitante Ilustre Y David Se encendió En ira Y dijo ¿Quién es ese Hombre? Porque el tal Es digno De muerte Y Natán Le dijo Tú eres Ese Hombre Tú le quitaste La esposa Uriah Ceteo Tú tienes Muchas esposas Él solo tenía Una Se la quitaste Lo mataste Hiciste esto Y David Oh Se vio descubierto El delantal De hojas de higuera No cubre La desnudez Entonces En el versículo 13 Segunda de Samuel 12 13 Dice Entonces Dijo David A Natán Pequé Contra Jehová ¿Qué está diciendo David? Pequé Contra Jehová David Reconoce Que es un Pecador David ¿David sabía Cuál era la paga Del pecado? La muerte Así que cuando David dice Pequé Contra Jehová David dice Voy a morir Voy a morir Como Adán y Eva O el día que comas Morirás Voy a morir Pequé Contra Jehová Y dice el versículo Y Natán Dijo a David También Jehová Ha remitido Tu pecado No morirás Noten como en la Biblia Utiliza la palabra Remisión David dice Pequé Voy a morir Tengo la sentencia De muerte La paga el pecado Es la muerte Yo pequé Voy a morir Pero Natán Le dice No No vas a morir Tranquilo También También Jehová Ha remitido Tu pecado No morirás ¿Está bien? ¿A quién le remitió Jehová El pecado? Dice aquí Sigue diciendo La historia Más por cuanto Con este asunto Hiciste Blasfemar A los enemigos De Jehová El hijo Que te ha nacido Ciertamente Morirá Y Natán Se volvió a su casa Y Jehová Hirió al niño Que la mujer De Urias Había dado A David Y enfermó Gravemente Entonces David Rogó a Dios Por el niño Y ayunó David Y entró Y pasó la noche Acostado en tierra Ese tipo de oraciones Yo no sé si les ha pasado Pero a veces Nosotros Todos los días Querido Dios Gracias por el nuevo día Amén Querido Dios Gracias por los alimentos Bendícelo Amén Querido Dios Ahora que voy a salir Cuídame Bendíceme Amén Y como que oración Es telegrama Cierto Pero les ha pasado Cuando tienes que orar Junto a la cama De hospital Les ha pasado Cuando tienes que orar Aquella oración Que se hace Con lágrimas No es aquella oración Rapidita Que hacemos todos los días Sino aquella oración Que nace del corazón Y que se Se ora Llorando Les ha pasado Ahí estaba David David nos está diciendo Gracias señor Amén Tengo que irme A una junta de negocios Soy el rey No Ahí estaba David No arrodillado Sino que Acostado en el piso Orando Y llorando Y se levantaron Los ancianos De su casa Y fueron a él Para hacerlo levantar De la tierra Mas él no quiso Ni comió con ellos pan Cuantos días duró David Acostado en tierra Orando Llorando Sin comer Sin cambiarse de ropa Y dice la Biblia Y al séptimo día Murió el niño Cuantos días duró David En esa situación Cuantos días Siete días Orando Llorando Queridos amigos Y entonces El niño murió Y dice que los ancianos Del pueblo Temían decirle A David Que el niño había muerto Y decía Si cuando estaba vivo No se quería ni levantar del piso Como será Si le decimos Que ya murió Pero él los vio allá En reunioncitas Y se decían secretos Y miraban Y David entendió Y les dijo Murió el niño Y ellos dijeron Murió Y David se levantó Fue Se aseó Se cambió de ropa Y dijo Póngame el desayuno Y ahora si comió Y dijo ¿Por qué? ¿Por qué cuando el niño Estaba enfermo No querías comer Y ya se murió Ahora si vas a comer Y te cambiaste de ropa Y todo Dijo Ya no puedo hacer nada Él no puede venir Donde yo estoy Pero yo iré Donde él está O sea Él no volverá a la vida Pero algún día Yo moriré Iré donde él está Eso es todo Ahora la pregunta es David dijo Pequé contra Jehová Y Natán le dijo No tengas temor También Jehová Ha remitido tu pecado No morirás Pregunto ¿A dónde remitió Jehová El pecado de David? ¿A dónde? ¿A quién? Oh oh Al hijo No No Salvación por ¿Quién muere En lugar De los pecadores? ¿Quién? El cordero Y el cordero Representa ¿A quién? A Cristo Jesús Así que Jehová Ha remitido tu pecado ¿A dónde fue remitido Ese pecado? Si Jehová Remite el pecado De David y Betsabe A el bebé que acaba de nacer Y el bebé muere En lugar de David y Betsabe Tendremos en la Biblia Dos Mesías Dos seres que mueren Por los pecadores Y la Biblia dice Que sólo hay un nombre Debajo del cielo Dado a los hombres Que podamos ser salvos ¿Quién es? Cristo Así que el pecado de David Del adulterio De asesinato Y de todo Fue remitido A otro bebé A un bebé en el futuro Un bebé que nacería En un pesebre Un bebé Hijo de María Ahora ¿Por qué murió el niño? Dios quiso que muriera No tiene nada que ver Con remisión de pecado Dios dijo Mira Este niño no va a vivir Lo voy a recoger Y el día que yo regrese A la tierra Con poder y gloria Te lo devuelvo Pero ahorita mismo No va a vivir Voluntad de Dios Pero no muere el bebé Por el pecado de David Porque si fuera así Tendríamos un problema Tendríamos otro ser En la historia De la humanidad Que carga el pecado De los pecadores Y el único que hace eso Es quien Cristo Jesús Ahora bien Yo veo que aquí Hay muchos de ustedes Que están Escribiendo Los textos bíblicos Levanten la mano Los que tienen bolígrafos Yo tengo aquí tres Levántenlo bien en alto Yo veo varias manos En alto Tienen bolígrafos Siéntense hermano Entonces Ustedes los que tienen Bolígrafos Está bien Los que tienen bolígrafos Yo tengo tres Ahora miren esto Yo le voy a pedir el favor A un niño Tú ven acá Yo le voy a pedir el favor A él Que me ayude aquí Con esto Un ejemplo Tu nombre es Mael 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 ven acá Jeje ¿Cuántos años tiene Mael? Diez Diez añitos Tú me vas a ayudar Voy a ejemplificar Lo que sucede Con los pecados Mael es un niño De diez años Y Vamos a suponer Como el pecado Es algo intangible Algo Que no se puede ¿Si? Pero vamos a volverlo Algo material Vamos a suponer Que el bolígrafo Es pecado O sea Yo tengo ¿Cuántos pecados Ahora mismo? Tres Y por tener pecados ¿Qué pasa conmigo? La paga del pecado ¿Es qué? Es la muerte O sea Que yo tengo Tres pecados Y por tener Tres pecados Voy a Morir ¿Está bien? Voy a morir Porque la paga el pecado Es la muerte ¿Cierto? ¿Me tienes aquí por favor? Gracias ¿Cuántos pecados Tengo yo ahora? Ninguno ¿Voy a morir yo? No ¿Quién va a morir? ¿Quién tiene Los tres pecados Ahora? Yo ¿Y qué quiere decir eso Mael? Que voy a morir Tú vas a morir Porque tienes tres pecados Pero esos tres pecados Son tuyos No ¿De quién son? De usted Son míos Pero yo no los tengo Los tienes tú Mire Todos son testigos ¿Qué tengo yo? Nada Yo estoy limpio Él tiene los pecados ¿Qué he hecho yo? Remití Envié Lo traspasé Se lo puse a otro Un niño inocente De diez años Él no ha hecho nada Pero Por tener los pecados Míos Él muere En mi Lugar Salvación Por Sustitución ¿Está bien? Así que él representaría El cordero Así que si él es el cordero Mire lo que sucede Permíteme Mael Mire lo que sucedía En el santuario Los pecadores Así que todos los que levantaron la mano con bolígrafo están con pecado Igual que yo Así que ahí todos los que tienen pecados Les gustaría deshacerse de él Aquí está Mael Quien quiere O quieren morirse ustedes mismos por sus pecados No Entonces ¿Qué sucedía? Suponiendo que él es el cordero Ese animalito que Dios escogió para que fuera el símbolo de su hijo Que vendría en un momento de la historia a llevar nuestros pecados Así que yo cometí estos tres pecados Y por tener los pecados Oh, pequé contra Jehová Entonces Natán dice No, también Jehová ha remitido tu pecado No morirás O sea, por remitirlo a otro Ya tú no te tienes que morir Él se va a morir por ti En pocas palabras En el caso de David Jesús Fue crucificado En el monte Calvario Sometido a la vergüenza pública A los insultos más horribles A los castigos más terribles Y Jesús fue crucificado Por haber adulterado con Betsabe Pero pregunto ¿Jesús adulteró con Betsabe? ¿Sí o no? No El que adulteró con Betsabe Fue David Por haber codiciado a la mujer ajena Jesús fue crucificado por codiciar la esposa de un hombre Y Jesús fue crucificado por asesinar a Uriah Ceteo Pregunto ¿Jesús había hecho esas tres cosas? No Él es el Hijo de Dios Él es puro Él fue probado en todo sin pecado Pero Él dijo Alberto Yo llevo tus pecados David Mándamelos Yo los llevo Y aunque Él no había hecho nada Murió por los pecados de David Los de Adán Los de Abel Los de Abraham Los de Isaac Los de Jacob Los de Alberto Los tuyos Los tuyos Y los tuyos Y los de todos nosotros Amén Salvación por sustitución Y además los pecados son ¿qué? Remitidos Él derrama la sangre Sin derramamiento de sangre no hay remisión Es decir Tiene que morir alguien Para llevar la remisión de mis pecados Si Él no muere Los pecados se me quedan aquí ¿Está bien? Mael Gracias por tu ayuda ¿Eso está claro? Ahora bien ¿Cómo sucedía en el santuario entonces esto? Los pecadores venían Con sus bolígrafos O sea sus pecados Entraban al atrio Y tomaban el cordero Ese animalito escogido por Dios No frutas No una mecedora No unos zapatos Era cordero La ofrenda es cordero Y entonces ellos tomaban Y ponían la mano Sobre el corderito Se arrodillaban Y ponían la mano Sobre el corderito Y decían Dios Perdóname Porque hice esto Hice esto Pensé aquello Dije esto Perdóname Señor Y al poner la mano Sobre el corderito Simbólicamente Estaban transfiriendo Remitiendo Sus pecados ¿A quién? Al cordero Miremos la siguiente lámina Eso era lo que ellos hacían Poner la mano Y decían Al cordero Le remitían todo Entonces Ese cordero Moría Vamos a ver La siguiente lámina Ahí están Orando El sacerdote Le explicaba Al pecador Y el pecador Se arrodillaba Y decía Cometí esto Cometí aquello Sobre el corderito Simbólicamente Estaba ¿Qué? Remitiendo Ahora ¿Quién tiene el pecado? El cordero Y el pecador Estaba Limpio No tiene nada No tiene que morir Porque no tiene pecado El cordero está sucio El cordero El cordero tiene pecado El cordero debe morir La paga el pecado es la muerte Entonces el cordero moría Sobre el altar de sacrificio Venía el sacerdote Y después Que le Que le Le explicaba eso Le traía el cuchillo Le decía Tome matelo Así que ¿Quiénes mataban al cordero? Entre el sacerdote Y Y el pueblo Entonces ese cordero moría Llevando el pecado Del pecador Y el sacerdote Ministraba Tomaba la sangre De ese cordero Y en el altar De sacrificio Habían en las cuatro esquinas Cuatro cuernos Y el sacerdote Tomaba la sangre Y untaba Los cuernos Con la sangre Ahora simbólicamente Los pecados Estaban siendo remitidos Del cordero Al Altar Ahora el altar Está con los tres bolígrafos De Alberto Lascarro Y el altar Está sucio Está contaminado Y Alberto Está limpio Y el sacerdote Le decía Puedes irte para tu casa Y pórtate bien No sigas haciendo eso ¿Está bien? Y el pecador Ya iba limpio Justificado a su casa Pero cuando iba saliendo Venían todos esos hermanos Que levantaron la mano Con bolígrafos Yo también Yo también Y hacían la fila Y cada uno Su cordero Ponían la mano Sobre el cordero Remitían El cordero Moría Y el sacerdote Tomaba la sangre Y untaba Los cuatro cuernos Y la fila Seguía ¿Y de qué se estaba Llenando el altar De sacrificio? De los bolígrafos O sea De los pecados De toda la gente Que venía uno Detrás de otro Y eso como a la hora Tercera de la mañana Hora tercera Es tres horas Después de haber salido El sol O sea Las nueve de la mañana Como a las nueve De la mañana A la hora tercera El sacerdote Le decía A la fila De hermanos Que traían bolígrafos Para dejarlo En el santuario Y ellos Irse limpios Para su casa Sin pecado Le decía Alto ahí Son las nueve De la mañana Esperen un momentico No me demoro Entonces el sacerdote Tomaba una Una ofrenda Un cordero Del santuario Lo sacrificaba Sobre el altar Y decía Oh Jehová Recibe la sangre De este cordero Para limpiar Todos los pecados Que se han acumulado Desde que salió el sol Hasta esta hora Que cantidad De pecados Se han acumulado aquí Entonces ese cordero Moría sobre el altar El sacerdote Tomaba la sangre De ese cordero Y simbólicamente Porque todo lo del santuario Eran símbolos De algo que sucedería En el futuro Cuando el hijo de Dios Viniera a ejecutar El plan de salvación El sacerdote Tomaba la sangre Y simbólicamente Estaba sacando Los pecados Que se habían acumulado En el altar De sacrificio En los cuatro cuernos Hasta esa hora Y ahora el altar Estaba como Como estaba Ahora estaba limpio Porque él se estaba Llevando los pecados Pasaba por la fuente De agua Se limpiaba Se purificaba E ingresaba Detrás del velo Ahí ya no lo veían Más las personas Ingresaba al lugar santo Iba hasta la cortina El velo Que separaba El lugar santo El lugar santísimo Y él llevaba esa sangre Y asperjaba Y manchaba Esa cortina Simbólicamente La sangre Estaba poniendo En el velo Los pecados De toda la gente Que había traído Que lo había remitido Al cordero Del cordero al altar Y ahora del altar Estaba donde En el velo Se dan cuenta El recorrido Que hacen los pecados Por eso la Biblia Utiliza la palabra Remisión Son enviados Salía Y decía Bueno señor El altar está limpio ¿Quién sigue? Y venían más hermanos Con más bolígrafos Más cordero Remitían sus pecados Al cordero Confesándolo El cordero moría Y otra vez el sacerdote Ensuciaba los cuernos Y otra vez Se llenaba el altar De sacrificios ¿De qué? De más pecados Y así sucedía Desde las nueve de la mañana Hasta las tres de la tarde La hora novena Nueve horas Después de haber salido el sol La hora novena Y a la hora novena Cuando la fila Todavía estaba larguita El sacerdote decía Alto, alto, alto Ahí Un momentico Un momentico No me demoro Tomaba otro cordero Oh Jehová Limpia este altar De sacrificios Lo mataba Sacaba Tomaba la sangre Simbólicamente Está sacando los pecados Que se acumularon En el altar de sacrificios Hasta esa hora Desde la última vez Que lo limpió Que lo purificó Ingresaba Se lavaba en la fuente De agua Pasaba por el velo Y llegaba al lugar santo Hasta el velo Y otra vez Y dejaba la cortina Salpicada y sucia Y regresa Y dice Bueno, ¿quién sigue? Y lo mismo Y al día siguiente A las nueve de la mañana Lo mismo Y a las tres de la tarde Lo mismo Como a los quince días ¿Cómo estaba esa cortina? Sucia ¿De qué? De sangre ¿Y qué más? ¿Y qué estaba llevando La sangre al velo? Ahora mire una cosa Esta sangre Cumplía dos funciones Dos funciones Era derramada Para quitarle los pecados A los pecadores Que no tuvieran que morir ellos Sino que moría él ¿Quién estaba detrás de ese velo? ¿Quién? ¿Qué era lo que había detrás del velo Del lugar santo? El lugar santísimo ¿Y qué había allá? El arca del pacto El arca del testimonio Y en medio de los querubines La gloria de Dios La shequina Y ahí estaba la presencia de Dios Ahora bien La presencia de Dios allá detrás La sangre está poniendo en el velo Los pecados ¿Qué hacía la sangre? Dos cosas Uno Es la sangre del cordero Es la sangre del Hijo de Dios Y como es la sangre del Hijo de Dios Está deteniendo La ira de Dios Para que no destruya Esa cantidad de pecadores Llenos de bolígrafos Dios está del otro lado En medio de los querubines Y se los voy a destruir Son pecadores Oh no Pero ahí está la sangre De mi hijo diciendo Padre No Yo morí por ellos Padre Yo sufrí por ellos Detente Padre Pero también la sangre Cumplía la función De quitarle los pecados A los pecadores Eran remitidos Y eran puestos ahí Mire como a los ocho meses Esa cortina ¿De qué color estaba? No La sangre es roja De cien Recién derramada Pero cuando se seca Se pone Negra Y el olor Mi esposa es bacterióloga Y yo recuerdo En su laboratorio Cuando por ahí A las nueve de la mañana Yo la llevaba Y yo miraba Los tubitos Que ya la enfermera Había tenido ahí De las muestras de sangre Y un rojo espectacular Oye la sangre Que bonito color Pero cuando yo regresaba Por ella A la una y media De la tarde Estaba lavando Con una Los tubitos Y eran unos grumos Negros Que salí Tenía que meter allí Algo para sacar Esos grumos Negros Y uy ¿Eso qué es? No la sangre La de esta mañana Uy pero ¿Por qué se puso así? No es que cuando se coagula Se pone así Negra Ahora miren esto Y el olor ¿No? Ahora esa sangre Acumulada en la cortina ¿Qué es lo que no dejaba ver El arca? La cortina Lo que no deja ver La presencia de Dios En medio de los querubines La cortina Y la cortina Está llena de los pecados Del pueblo Que han venido todos los días A traer sus pecados ¿Si se dan cuenta? O sea que la cortina Se convertía literalmente En una barrera Que impedía Dios con su pueblo Estar juntos Ah por eso Aquel versículo De la palabra De Dios dice Porque vuestros Pecados Han hecho Separación Entre mí Y vosotros ¿Qué es lo que impide Que la gente Podía ver el arca? La cortina ¿Y de qué estaba llena La cortina? De los pecados De toda la gente Esa barrera Está separándonos A Dios De sus hijos Amén Así que Durante todo el año Sucedía eso ¿Los pecados son qué? Remitidos al cordero Al cordero Al altar A los cuernos De los cuernos Al otro cordero Y de ahí al velo Ahora bien Al final del año Los pecados De todo el pueblo Estaban en el interior Del velo Allá entre el lugar santo Y el lugar santísimo Allá estaban Los pecados La pregunta es ¿Cómo estaban Los israelitas Limpios? Limpios Ninguno tenía pecado Porque todos los bolígrafos Los habían traído Y los habían metido Allá al santuario Y ellos estaban limpios Ahora ¿Cómo estaba el santuario? Sucio Lleno De la acumulación De todos los pecados De todo el pueblo De todo el año Y como el santuario Estaba sucio Por eso dice Daniel 8.14 Que tenía que venir Un día En que el santuario Tenía que ser Purificado ¿Por qué? Porque los pecados De toda la gente Habían sido puestos allá Miren que los pecados No se desaparecen así Son quitados De nosotros Pero fueron llevados Por Cristo En la cruz Y así sucesivamente Entonces viene algo Venía un día Que se llamaba El día de la expiación El último día El día de la expiación Ese era el día No entraba al templo El sacerdote Sino el sumo sacerdote Y ese día Iban a sacar Todos los pecados Que se habían acumulado Durante todo el año En el santuario Lo iban a limpiar Ahora bien Todo lo que esté aquí adentro Lo vamos a limpiar Y lo vamos a sacar Pecado que todavía tengan Ustedes allá guardado En su casa Se queda sin perdonar Así que Lo que no hayan traído Por favor tráiganlo Que es el último día Y era el día del juicio La pregunta es ¿Dónde están tus pecados hoy? Hay que deshacerse de ellos Ahora mire Que sucedía en el santuario El día de la expiación El sumo sacerdote No tomaba cordero Sino macho cabrío Y tomaba dos Dos machos cabríos Los ponían allí Y dice la Biblia Que echaban suerte Sobre ellos Y uno de ellos Llevaría la suerte De Jehová Y el otro Llevaría la suerte De Azazel No quiere decir De echar suerte De Tin marín De dopingüena No No así Sino Este llevará La suerte De Jehová Señalaban un macho cabrío Este llevará La suerte De Jehová ¿Y saben cuál es La suerte de Jehová? Morir Así que el macho cabrío Que era señalado Llevará la suerte De Jehová Significa que iba A morir El otro Llevará la suerte De Azazel Y Azazel Representa Satanás Y la suerte De Azazel Satanás Es quedar vivo Un poquito De tiempo todavía Después que Jehová Muere En la cruz Y así sucedió Así que tomaban El macho cabrío Azazel Lo amarraban allí Lo dejaban quietico Tomaban el macho cabrío Que llevaba la suerte De Jehová Lo ponían Sobre el altar Y el sumo sacerdote Ofrecía ese holocausto A Jehová Este lleva la suerte De Jehová Este representa Tu hijo Señor El macho cabrío Moría El sumo sacerdote Tomaba la sangre Simbólicamente Limpiaba Los cuernos Del altar Significa El altar Quedó limpio No hay nada No hay ningún Bolígrafo allí Se los lleva Tomaba la sangre Pasaba por la fuente Del atrio Se purificaba Y entonces Ingresaba al velo Pero esta vez No llegaba hasta la cortina A asperjar la sangre Sino que tomaba El incensario Que estaba en el altar De incensario Y entonces Apartaba el velo Y pasaba Del lugar santual Lugar santísimo Con el incensario En una mano Y ese recipiente Con sangre Del macho cabrío Que llevaba La suerte de Jehová En la otra mano Ofrecía el incienso Delante del arca En medio De los querubines Lo ofrecía Lo ponía Sobre la tapa Del propiciatorio Y tomaba la sangre Vamos a mirar La siguiente lámina Y tomaba la sangre Y la que La asperjaba Sobre la tapa Del arca En medio De los querubines La ponía allí Inmediatamente Se salía Una luz Gloriosa Que llamaba La Shequina La presencia De Dios No había Fuego No había Lámpara No Era una luz La luz de la gloria De Dios Representando Que Dios Aceptaba El sacrificio Del macho cabrío Del día de la expiación Para limpiar Los pecados Del pueblo De todo el año ¿Está claro eso? Ahora bien El sumo sacerdote Simbólicamente Al tomar el incensario Y regresar Y volver a salir Del velo Simbólicamente Estaba sacando Todos los pecados Que se habían traído Durante todo el año Que se habían acumulado En el velo Lo sacaba Ponía el incensario En su lugar Salía Y buscaba Al macho cabrío Azazel Que representa ¿Quién? A Satanás Y entonces Llegaba Y ponía las manos Sobre el macho cabrío Y decía Todos los pecados Que el pueblo De todo el año Que estaba en el velo Los transfiero A este macho cabrío Ahora Azazel Está cargando Todos los pecados De todo el pueblo Pero solo los que habían Metido en el templo Si alguno de estos Estaba todavía aquí ¿Se quedaba qué? Sin perdonar Solo eran perdonados Los que hacían El recorrido Solo voy a poner Sobre la cabeza De Azazel Los que están En el velo Si usted sigue Jugando con el pecado Y todavía tiene uno Por allá guardadito Que nadie sabe Ahí se le queda El día que Cristo venga Usted verá A ver cómo se la entiende Con él La oportunidad estuvo Remitan sus pecados Porque si no lo remite Usted tendrá mismo Que pagar por ellos Miren eso Esto no es para jugar Hay gente que dice Ah es que lo invitan A esa iglesia Y lo invitan Y lo invitan Ay no Que gente tan intensa Y lo que no sabes Es que tu vida Es la que está en juego Tu vida Cristo ya está A la diestra del Padre Ya Satanás No le puede hacer nada Él está ya salvo Entre los ángeles De los querubines Y él tiene la eternidad Los que no sabemos Si vamos a vivir mañana Somos nosotros Y nos hacemos Los rogaos Oye vas a ir a la iglesia No te prometo nada Voy a ver Si tengo tiempo Paso por allá Tan rogado Y el cielo dando Todo para que la persona Sea salva Y él dice Que anda ocupadísimo No sabe Lo que está diciendo Ahora bien Tomaban a Azazel Ese macho cabrío Lleno de todos los pecados De todo el pueblo De todo el año Que estaban en el Velo Y alguien Un israelita Lo tomaba Lo sacaba Del santuario Y lo llevaba Fuera del campamento Al desierto Camino de tres días Y allá lo dejaba En el desierto Se regresaba Y Azazel Moría en el desierto Solo De hambre Y de inanición Y se lo comían Los chulos Representando Cómo morirá Satanás En la tierra Después del milenio Que la tierra Queda convertida En un desierto Satanás Mira en el santuario Su muerte ¿Por qué creen Que él sabe Que le queda? Poco tiempo Porque está en el santuario Está escrito Cómo él va a morir Satanás Lucifer Fue creado en el cielo Nació en el cielo Pero morirá Sobre la superficie De la tierra Él lo sabe Lo que pasa Es que no se quiere ir solo Salte de ahí Abandónalo Záfate de eso ¿Está bien? Ahora noten Por qué la Biblia Utiliza la palabra Remisión Porque los pecados Hacían un qué? Todo un recorrido Ahora miren una cosa ¿Cuáles son los Cuáles eran los pecados Que eran perdonados? Todos los que eran Confesados Puestos en el cordero Y que terminaban En el velo Y que luego salían De ahí Y terminaban En azazel Satanás ¿Cuáles son los pecados Que no son perdonados? Los que todavía Están ahí Ay es que Es que me gusta tanto Ay qué hago Qué indecisión Por eso la Biblia Llama el pecado Imperdonable La blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Por qué el pecado Imperdonable Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo? Porque Cuando yo tengo un pecado El Espíritu Santo Me comienza Mira Deshazte de eso Confiésalo El tiempo de gracia Está abierto Dios te ama Está esperando por ti Y yo No, no Eso es fanatismo Todo el mundo lo hace Eso no es nada Eso no es pecado ¿Qué tal? Eso es fanatismo Y el Espíritu Santo Me dice que es pecado Y yo No, eso no es pecado Ustedes son unos fanáticos Todo es pecado Para ustedes Y el Espíritu Santo Su voz me dice una cosa Me dice que me arrepienta Que lo lleve a Cristo Que lo confiese Que me deshaga de él Y en vez de atender su voz Oigo Mi propia voz Mi propio razonamiento Reemplazo en mi mente La voz de Dios Por mi propia voz Y digo No, eso no es pecado Y al no Poner O no obedecer Al Espíritu Santo Me quedo con el pecado Y al quedarme con el pecado No lo confieso Y al no confesarlo No lo remito Se quedó aquí ¿Cómo se quedó el pecado? Sin Perdonar Así que Todo pecado Que el hombre confiese Le será perdonado ¿Cuál es el único pecado Que no tiene perdón? El que tú no Confiesas ¿Y por qué no lo confiesas? Porque contristaste al Espíritu Santo No te dejaste convencer Del Espíritu Santo El Espíritu Santo dice San Juan Él los convencerá De pecado De justicia Y de juicio Él es el que me dice Alberto Eso es pecado No sigas peleando con Dios Deshazte de eso ¿Está bien? Ese es el pecado imperdonable Venid luego Dice Jehová Y estemos a Cuenta Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Venid Vengan Vengan al santuario También la Biblia dice En Mateo 11 28 Venid a mí Todos los que estéis Cargados Y trabajados Y yo os haré descansar Tráeme tu carga Yo la llevaré Y tú lleva mi yugo Que es ligero Con razón La Biblia nos dice En Isaías 53 4 al 7 Isaías 53 4 al 7 Dice Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas Él Herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros El cordero Fue designado Por Dios Para que En él Le trajéramos Todos nuestros pecados Y en el mismo libro De Isaías En el capítulo 38 Versículo 17 Hay una declaración Hermosa Isaías 38 17 He aquí Amargura Grande Me sobrevino En la paz Mas A ti Agradó Librar Mi vida Del hoyo De corrupción Porque echaste Tras tus espaldas Todos mis Pecados Hermanos Y amigos La salvación Es una ganga Es gratis Solo trae Tus pecados Porque sigues Con el pecado Guardado Porque no lo traes A quien hay que traerlo A Cristo Acuérdate que Era puesto sobre el cordero Pero el cordero Es quien Cristo Como comienza Este proceso De remisión Arrodillándonos En nuestra casa En nuestra habitación Cerrada la puerta Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En público Y allí Arréglate con Dios Tú y él solo Dile lo que le tienes que decir Deshazte del pecado Dile Señor Aquí está No quiero más Sálvame por favor Y cuando tú Confiesas el pecado Tú lo estás poniendo En el cordero Y el cordero es Cristo Y Cristo lo lleva En la cruz ¿Quieren ir? Ahora Que tristeza Aquellos que no lo hacen Aquellos que dicen No Ay ese señor Por poco me convence Ay es que dice Las cosas que parece Que fueran verdad Por poquito salgo Corriendo a mi casa A arrodillarme Mira ¿Qué va a pasar El día que Cristo venga Y encuentre personas Siquiera Que eran tres Pero solo confesó uno Confesó dos Pero se quedó con uno ¿Qué va a pasar Con esa persona El día que Cristo venga? Miren lo que sucederá Hay tres Declaraciones en los evangelios Algunas son parábolas Totalmente diferente La una de la otra Sin embargo Terminan igual Todas terminan igual Mire como terminan todas Rápidamente Mateo 8.12 Mateo 8.12 Más los hijos del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir De dientes Mateo 22 Del 9 al 13 Es la parábola De la fiesta De bodas Y él manda A traer invitados Y en el 9 dice Id por las salidas De los caminos Y llamad A las bodas A cuantos halléis Y saliendo los siervos Por los caminos Juntaron a todos Los que hallaban Juntamente Malos y buenos Y las bodas Fueron llenas De convidados Y entra el rey Para ver a los convidados Y vio allí a un hombre Que no estaba vestido De boda Y le dijo Amigo Como entraste aquí Sin estar vestido De boda Más él Enmudeció Entonces el rey Dijo a los que le servían Atadle de pies Y manos Y echadle En las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y crujir De dientes El mismo destino Tercer pasaje Mateo 25 28 al 30 Y se refiere El juicio De las naciones Cuando el hijo del hombre Se siente en su trono De gloria Pondrá unos a la derecha Y otros a la izquierda Le dirá esto Venid benditos de mi padre Era el reino Preparado para vosotros Y a los otros le dirá No os conozco Y dice Quitadle pues el talento El que no quiso poner A producir el talento aquel Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y el 30 Y al ciervo inútil Echadle en las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Querido amigo Tres episodios diferentes Y todos terminan igual A esta persona Atadle de pies y manos Y echarlo a las tinieblas De afuera Y allí será el lloro Y crujir de dientes Tinieblas Tinieblas Ustedes recuerdan En que momento De la vida de Jesús Hubo tinieblas En la En la cruz Y es en la cruz Donde el cordero Está muriendo Por los pecadores ¿Cuál mueble ¿Cuál mueble del santuario Representaría la cruz? El altar de sacrificios El altar de sacrificios Era el primer mueble Que el pecador Encontraba Al entrar al santuario El primer mueble El altar de sacrificios Ahora ¿Cuál era el mueble Que estaba bien al fondo? El más allá al fondo ¿Cuál era? El arca del pacto ¿Quién estaba En el arca del pacto? Dios En la shequina Dios Y en el altar de sacrificios Muere el cordero Cuando Cristo murió En la cruz Del calvario Estaba En los muebles Cumpliéndose La parte del santuario Que era El altar de sacrificios O sea Representa el monte calvario Donde muere el cordero Por nosotros Y Cristo estaba Esa tarde De viernes En el lugar Más alejado De su padre Porque el altar De sacrificios Es el mueble Que está más lejos Del arca Donde está el padre Con los querubines Por eso Cristo dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Que lejos se sentía Del padre Ahora bien Cristo estaba ahí En el monte En el monte calvario Y en Mateo 27 45 y 46 Dice Y desde la hora Sexta hubo tinieblas Sobre la tierra Hasta la hora Novena Y cerca De la hora Novena Jesús Clamó a gran voz Diciendo Elí Elí La masa Bactani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Ahora miren Que significa esto Cristo El cordero Te dice a ti Venid a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Yo haré descansar Venid luego Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Tráiganme sus bolígrafos Todos Yo los voy a llevar A las tinieblas Tráiganmelos Tráiganmelos Y vamos todos Señor toma el mío Señor toma el mío Y Jesús tomó Todos nuestros pecados Y los echó Por sobre sus espaldas Y murió por nosotros Y Cristo fue A las tinieblas De la muerte Y allá Los dejó Y al tercer día Resucitó Y vino Sin ellos Amén Pero el día que Cristo venga Y encuentra una persona Con uno todavía por aquí Le dice mira Yo te pedí Lo hice Te lo expliqué Te esperé El tiempo de gracia Lo extendí lo más que pude Para que me trajeras Tu bolígrafo Para yo llevarlos A las tinieblas De la muerte eterna Dejarlos allá Y venir para vivir Contigo la eternidad Pero no me lo quisiste traer Llévalo Tú mismo Y son estas personas Que al final dice Atadle de pies y manos Y echarle a las tinieblas Allá Allá será el lloro Y crujir de dientes La pregunta es Si a una persona pecadora Que no quiso traer Sus pecados a Cristo Para que Cristo los llevara A las tinieblas De la muerte Y Cristo viene Y lo encuentra todavía Con ese pecado Ahí guardadito Acariciado Porque no quería soltarlo Y Cristo le dice Yo lo quería llevar por ti Pero no quisiste Llévalo tú mismo Será que una persona Que se ha echado A esas tinieblas Volverá No Y perdió La oportunidad de oro Porque creen que dice Que ahí será el lloro Y crujir de dientes Y lo tuve tan cerco Pero por qué fui tan cerco Duro, duro, duro De cabeza Pero ya se quedó El tiempo de gracia Se acabó Queridos amigos Esto no es para jugar Es tu vida Es tu salvación Es tu vida eterna Cristo ha hecho todo por ti Amén Entonces no hay motivo Para tener todavía pecado La pregunta esta noche es Ya remitiste tus pecados O todavía los tienes Por ahí guardadito ¿Dónde están tus pecados hoy? Yo quiero contarles brevemente Dos experiencias Me sucedió en la universidad Estábamos en octavo semestre Y teníamos que dar Pues ocho materias Y los trabajos eran duros Y nos tocaba entregar Un trabajo de diseño el lunes Uno de urbanismo el martes Uno de construcción el miércoles Así era trasnochar Y llegar a la casa Con los compañeros en grupo Y trabajar Y no había tiempo Ni para dormir Y había una materia De las ocho Que era la más facilita Se llamaba metodología Y todos dijeron Ah esa es de relleno Y dijimos No eso Eso no hagamos el trabajo de metodología Eso lo habilitamos Eso no vamos a hacer de urbanismo Que es importante El de diseño Y ese lo habilitamos Así que ninguno entregó El trabajo de metodología Porque era de relleno Y listo Y entregamos todos los trabajos Y llegó el profesor de metodología ¿Qué pasó con ustedes Que no me trajeron el trabajo? No profe Usted sabe que urbanismo Construcción Vea no hemos dormido Profe Entonces No pero lo habilitamos profe Y el profe dijo Se ve que no han leído Los prerequisitos ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿No han leído los prerequisitos? En octavo semestre Nada se habilita Porque noveno y décimo Es tesis ¿Cómo van a habilitar? ¿Qué qué? No Perdieron la materia Se van el otro semestre A hacer solo metodología ¿Qué qué? No profe ¿Cómo así? Si es que no Eso no se habilita Miren los estatutos Ninguna materia De octavo se habilita No puede ser ¿Cómo así? O sea que perdimos metodología Perdieron metodología Los felicito por diseño Por construcción Por urbanismo Pero perdieron metodología Los espero el otro semestre Hasta luego ¿Qué qué? Oiga Profe Profe Lo alcanzamos como a las dos cuadras Profe ¿Cómo nos va a dejar? Profe Vea le lloramos Éramos 25 estudiantes Y el profe dijo Bueno Hagamos una cosa Les voy a dar Otra oportunidad Si profe Lo que sea Lo que sea Lo hacemos Lo hacemos Bien Me hacen un trabajo Sobre esto Y esto Y esto Individual Se arriesgan La nota que saquen Es la definitiva O sea El trabajo Es el todo Por el todo No se computa Con nada Es decir Lo que sacaron El que lo ganó Pasó Y el que lo perdió Se quedó Listo Si profe Si Bueno Era lunes Lo recibo Pasado mañana Miércoles Como no vengo más A la universidad Me lo llevan a mi oficina Carrera tal Con calle tal Cuarto piso Oficina 402 Listo profe Y nos fuimos a trabajar Metodología A toda Y yo llegué A entregar El trabajo Ah el dijo Lo recibo hasta las 6 en punto 6 de la tarde El que no lo entrega A las 6 Perdió Así que nos estaba dando Una nueva oportunidad Y un tiempo de Gracia Que cerraba miércoles A las 6 de la tarde Fuimos a hacer el trabajo Y yo llegué El miércoles Como a las 3 de la tarde Subí hasta el cuarto piso Entré a la oficina Estaba la secretaria Le dije El doctor Ángel Lópezano Está ocupado Señorita Tengo que verlo Vengo a entregar un trabajo A la universidad Ah usted es de la universidad Póngalo ahí en el escritorio Mire esos 4 ya lo trajeron Él me comisionó Que los recibiera Señorita Le tengo que firmar algo Nada Póngalo ahí nomás Señorita Cuidado Se le va a perder mi trabajo No, no se me va a perder Póngalo ahí Cuidado No, tranquilo Hasta luego Me fui Cuando iba bajando las escaleras Iba subiendo otro compañero Le dije rápido Que la secretaria Lo está recibiendo A los dos días Salieron las notas En la universidad 15 estudiantes La nota era sobre 5 4 con 5 4, 380 470 4, 420 La nota más bajita Fue 380 sobre 5 15 Y 10 0,0 0,0 0,0 Uy pero ese profesor Cómo fue capaz de rajar Y de dejar a 10 compañeros Cómo va a ser eso Y entonces El profesor entró En ese momento A la oficina Y fuimos detrás del profe Usted cómo fue capaz de dejar Mira a fulano Y a fulano Cómo los dejó profe Usted cómo hace eso Y nos dijo No señores Y ese día Que el profesor Nos explicó eso Yo entendí esto De remisión Ese día En la universidad En octavo semestre Nació este tema Dónde están tus pecados hoy Porque el profesor Nos dijo estas palabras Yo les di Otra oportunidad Pregunto Dios nos ha dado Otra oportunidad Porque nos ponchamos En el Edén Cierto Pero él dijo Otra oportunidad El cordero Ahí la tienen Dijo Yo les di otra oportunidad Pero Y les di un tiempo de gracia Hasta esa palabra utilizó Les di un tiempo de gracia Que vencía Miércoles a las 6 de la tarde Yo salí a las 6 y 5 Le dije a la secretaria Deme los trabajos Me lo dio Me fui a la casa Los califiqué Y fui pasando las notas Cuando terminé el último Tenía claros En mi lista Y miré Y revisé Eran 15 trabajos Pero yo en mi lista Tenía 25 Y yo conté 15 Le dije Señorita Esos son todos los trabajos Llamó la secretaria Y dijo Si señores Esos son los que entregaron 15 Pero si son 25 Dijo Solo llegaron 15 Así que los otros 10 No fueron en el tiempo de gracia Y el profesor Y el profesor dijo Solo le arreglé la situación A los 15 Que me remitieron Los trabajos Y yo escuché eso ¡Ting! Remitieron Y yo esa palabra La he leído en la Biblia La palabra remisión Está en la Biblia Y fui a buscar en la Biblia Y dije Señor Encontré remisión Y comencé a investigar eso Y el profesor dijo Eso solo le arreglé La situación A los que me remitieron Los otros 10 No llegaron con sus trabajos No puedo hacer nada por ellos Cero Y después hablamos Con esos 10 compañeros ¿Qué te pasó? No Fue que perdí construcción Perdí urbanismo Perdí Entonces ¿Para qué correr con esas Si de todas maneras Tengo que repetir el otro semestre? Y se quedaron Pero el profesor dijo eso Tiempo de gracia Solo le arreglé La situación A los que me remitieron ¿Qué hace Cristo En el santuario celestial? Solo le está arreglando La situación A los que Le remitan los pecados ¿Amén? Y tengo tiempo Para la segunda experiencia En la Primera guerra mundial El Trasatlántico Lusitania Norteamericano Navegaba por el Atlántico Norte Más o menos 1500 pasajeros Un trasatlántico comercial Lusitania Y en ese momento En la noche Emergió El submarino alemán U2 Apuntó a Lusitania Y el capitán del submarino Dio la orden Torpedo 1 Al agua Y se sintió Una gran explosión En uno de los costados De Lusitania Y en Lusitania Se sacudió Los pasajeros Comenzaron a gritar En pánico Y el capitán Y el capitán Del U2 Dijo Torpedo 2 Al agua Y se sintió Una terrible Y gigantesca Explosión Y en Lusitania Se partió En dos Y se hundió En diez minutos Llevando Llevando más de 1500 vidas civiles Americanas Al fondo del mar Inmediatamente Estados Unidos Dijo Esto es un acto De guerra Y entonces Estados Unidos Entró a la primera Guerra mundial Y sabe que Ese acto Quedó como un acto De barbarie Registrado en la historia Cómo es que un submarino De guerra Emerge A plena medianoche Y hunde un transatlántico De pasajeros De un país Que no estaba Ni siquiera en guerra Así que esto fue A la Haya Al tribunal internacional La acusación Y los alemanes decían Tenemos informe De inteligencia Que los americanos Estaban usando Barcos civiles Para llevar municiones A los ingleses En Europa Para la guerra Contra nosotros Así que si ese transatlántico Llevaba armas Es un objetivo De guerra Y por eso lo hundimos Pero no podían probarlo Y así Y miraban los manifiestos De aduana De Nueva York Pasajeros Maletas Equipajes Trigo Maíz No esto no llevaba Armas No está registrado Mira aquí Nada Y pasaron muchos años Décadas Y en 1984 Un pequeño submarino Robot Escarbaba el fondo Del mar Buscando el Titanic Y de repente Pum Pum Algo metálico Inmediatamente Las cámaras Miraban Y comenzaban Sus brazos Mecánicos Escarbaban Y era un objeto Cilíndrico Lo tomó con sus pinzas Robóticas Y emergió Con el objeto Fue izado Fue izado a la cubierta De este barco Científico Y era algo Lleno de corales Así que lo limpiaron Con mucho cuidado Y era un torpedo Sin estallar Lo revisaron Bien Fue desarmado Por equipos Especialistas De explosivos El torpedo Estaba armado Lo desarmaron Y miraron la inscripción Submarino Alemán U2 Y era el torpedo Número 2 Que había sido Disparada Aquella noche Así que la investigación Se reabrió ¿Por qué si en los anales De la historia dice Torpedo 1 al agua Gran explosión Torpedo 2 al agua Gigantesca explosión Y el transatlántico Se partió en dos Y se fue al fondo del mar ¿Por qué dos torpedos En el agua Dos explosiones ¿Por qué ahora aparece El torpedo Sin estallar? Y lo revisaron Y sí señor Era el torpedo El submarino U2 Lo que sucedió Fue que el primer torpedo Impactó Una parte Y le hizo un pequeño Agujero al barco Pero nada Para que lo hundiera Y el segundo torpedo Que creyeron Que era el que había causado La gran explosión No pasó eso Sino que el torpedo Se hundió un poquito Y pasó rozando El barco Por debajo Y siguió derecho Y no lo tocó Y fue a por el mar Hasta que se le agotó El combustible Y fue al fondo del mar Y ahí quedó sin estallar Por casi 50 años Entonces ¿Qué pasó? Así que Buscaron los restos De Lusitania Y comenzaron A mirar El casco Y los daños Y miraron Un pequeño agujero Que estaba La lata Hundida De afuera Hacia adentro Lo que indicaba Una explosión Afuera Y que había hundido El barco así Y mientras miraban Por el otro lado Descubrieron Otro agujero Grandísimo Que había un camión Por el agujero Pero las latas Estaban dobladas De adentro Hacia afuera Lo que indicaba Una gran explosión Interna del barco No la del torpedo Hoy en día Los avances Tecnológicos Demostraron Y descubrieron Los vestigios De que realmente El trasatlántico Lusitania Llevaba En una gran bodega Junto a la cocina Municiones Dinamita Armas Para Estados Unidos Ayudar a Inglaterra Y llevaban pasajeros Allí Pero no iban Registradas las armas Eso iba Sin registrar Y los espías Alemanes Descubrieron eso Y por eso Hundieron el barco O sea que tenían razón Aunque fue un acto De barbaria igual Ahora bien ¿Qué pasó allí? Resulta que el primer Torpedo hizo la explosión Y causó Un pequeño incendio En la cocina Y ese pequeño incendio En la cocina Calentó Las paredes Del barco Y ahí en la bodega De al lado Estaban las municiones Y la segunda explosión Fue la bodega Llena de explosivos Que estalló O sea que A Lusitania No lo hundió El Torpedo 2 Lo hundió Una carga secreta Que él llevaba Que nadie sabía Llevaba una carga secreta El día que Cristo venga Yo no sé cuántos Cristo va a venir Y se los va a encontrar Todavía el día De la segunda venida Con una carga secreta Será el día De ajustar cuentas Pero hoy El tiempo de gracia Está abierto Querido amigo No tengas Hasta ese día Una carga secreta No Deshazte de eso Remítelos Remítelos Remite tus pecados Yo quiero terminar Con el texto Que está en Hebreos 9.22 Y sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados La pregunta es En el monte Calvario Ya fue Derramada la sangre La pregunta es ¿Ya remitiste los pecados? Ya él derramó la sangre Esa parte ya está hecha ¿Qué falta? Remitir tus pecados Yo quisiera preguntar En esta oportunidad ¿Cuántos de los que nos están mirando En este momento Quisieran levantando su mano En alto Decirle Señor De esta noche no pasa Yo quiero remitir todo Yo no me quiero quedar con nada ¿Cuántos colocándose de pie Quieren decirle en esta noche Señor Ahorita al llegar a mi hogar Me voy a arrodillar Y voy a arreglar mis cuentas contigo? Yo quiero remitir todo Señor No me quiero quedar con nada La parte del pecador No sé si se dieron cuenta Solo es Poner la mano en el cordero Y remitir El resto lo hace él Hasta llevarlo al santuario celestial Cristo está ahora mismo En el santuario celestial Purificando el santuario Desde 1844 para acá Está limpiando el santuario celestial Está sacando lo que se ha acumulado Allá desde Adán Y nosotros todavía aquí Con pecados guardados Así que querido amigo El derramamiento de sangre Ya se hizo ¿Vas a remitir? ¿O vas a seguir guardándotelo? Les invito A que inclinen sus rostros Y que no sea solo la oración de aquí Sino la que hagan en sus hogares Y de ahora en adelante Queridos amigos Revisen sus vidas No se queden con nada El santuario fue hecho por Dios Para que allí lleváramos nuestros pecados Al cordero Cristo es el cordero Llévalos a él Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Amén Querido Dios Gracias porque tú has provisto Un maravilloso plan Para quitar de nosotros Nuestros pecados Gracias Señor Porque tú has provisto Para que nosotros Señor Vengamos a Cristo Jesús En el Calvario Y traigamos a ti Señor Todas nuestras culpas Señor Límpianos en esta noche Santifícanos con tu presencia Señor Llénanos de tu gran poder Y permítenos Señor Que tú Señor Seas nuestro Salvador Que tú seas el cordero Que llevas tras tus espaldas Todos nuestros pecados Señor Gracias porque tú has prometido Arrojar nuestros pecados Al fondo de la mar Y tu palabra dice Que nunca más te acordarás de ellos Señor Pero tú no puedes arrojar Al fondo de la mar Algo que nosotros no te hemos traído Por eso en esta oportunidad Te ponemos todas nuestras vidas En tus manos Y traemos a ti nuestras cargas Nuestras culpas Nuestros defectos de carácter Límpianos tú Señor Con tu sangre preciosa Derramada en la cruz Y vístenos De las vestiduras blancas Que son tuyas Porque tú llevaste Nuestra desnudez Allí en la cruz Señor Gracias Encomiendo en tus manos A todas las personas Que ahora mismo Se dirigen a ti A través de esta oración Gracias por escucharnos Lo pedimos en el nombre De nuestro Salvador Cristo Jesús Amén Amén Amén